Muy buenas tardes, somos el diario de Ciudad Victoria, nos encontramos en el 21 Coahuila, escenario de este aparatoso percance vehicular. Dos vehículos sedán, el saldo de este percance solamente daños materiales. Vehículo, que ustedes ven la imagen, presuntamente circulaba por la calle Coahuila en sentido de poniente a oriente. Al llegar al cruce con la calle Coahuila, nos encontramos en el 21 Coahuila, escenario de un aparatoso percance vehicular. Dos vehículos sedán se ven involucrados en este aparatoso percance, registrado a esta hora de la tarde. El vehículo marca 2, tipo neón, presuntamente circulaba por la calle Fermín Legorreta, la calle 21, en sentido de sur a norte. Al llegar al cruce con la calle Coahuila, es impactado por este otro vehículo, que ustedes ahora ven la imagen, el cual presuntamente circulaba, es un vehículo Nissan Sentra, marca Nissan, tipo Sentra. Este Sentra, presuntamente circulaba por la calle Coahuila, en sentido de poniente a oriente. Un vehículo Sentra, y un vehículo neón, los dos vehículos involucrados en este percance, que deja como saldo solamente daños materiales. No se reportan personas lesionadas en este accidente, la omisión de la luz roja del semáforo, del dispositivo electromecánico que se encuentra instalado en este crucero. La causa de este percance, a la espera, de la llegada del perito en turno de tránsito local, quien habrá de deslindar responsabilidades después de tomar conocimiento de los hechos. Desde luego que en este tipo de accidentes, generalmente los conductores pues se niegan a admitir algún tipo de responsabilidad, por lo cual finalmente será el área de peritos quien probablemente determine una responsabilidad en este accidente, el cual deja solamente daños materiales. El lugar en el cual colisionan estas dos unidades. Un vehículo marca Nissan, tipo Sentra, el cual circulaba presuntamente por la calle Coahuila, en sentido de poniente a oriente, de llegar al cruce con la calle Fermín Leborreta, la calle 21, se impacta contra un vehículo marca 2, tipo Neón, que circulaba precisamente por la calle 21, en sentido de sur a norte. Solamente daños materiales, es el saldo de este aparatoso percance vehicular, el cual se origina presuntamente a causa de la omisión de la luz roja del semáforo. Otra falla continua en este tipo de cruceros es el tratar de ganarle al cambio de luces del semáforo, lo cual ocasiona que se registren este tipo de percances, sin que con esto quiera decir que este sea el caso que nos ocupa. Habrá de ser el perito en turno de tránsito local, quien después de tomar conocimiento de los hechos, deslinde responsabilidades en este accidente, el cual deja pues cuantiosos daños materiales. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas. Solamente daños materiales, es el saldo de este percance entre dos vehículos sedán, un vehículo marca Nissan tipo Sentra y un vehículo marca Dodge tipo Neon. Es el 21 Coahuila, en donde se registra este accidente vehicular, que deja solamente daños materiales como saldo. La recomendación del diario de Ciudad Victoria, efectivamente, Dante David, es la calle Coahuila, el lugar en donde se registra este accidente vehicular, el 21 Coahuila, en donde se registra este accidente vehicular, el cual deja solamente daños materiales, no hay personas lesionadas. Los conductores de ambos vehículos se encuentran en el lugar a la espera de la llegada del perito en turno de tránsito local, pues para que tome conocimiento de los hechos. Desde luego también se les habrá de hacer la invitación, el exhorto a los conductores de ambos vehículos, pues para que alguno de ellos acepte su responsabilidad. Y de esta forma, pues llegando a un arreglo en el lugar del accidente, respecto a la reparación de los daños materiales, pues evitan que los vehículos sean trasladados a un corralón, y con esto pues se incrementarían desde luego los gastos y costos para los propietarios de estos dos vehículos. Acaba de llegar al lugar el perito en turno de tránsito local. Desde luego habrá de dialogar con los conductores de ambos vehículos para tomar conocimiento de los hechos y posteriormente deslindar responsabilidades.